Música Un tango sonó muy africano Es el poppin poppin de tu corazón Un tango sonó muy mexicano Es el poppin poppin de tu corazón Un tango sonó muy mexicano Y la luna suelta echando Y aquí en las comidas Y atrás no es nula Siento que va todo en un mundo Peseo, peseo, ajá, ajá U, ja, yo te quiero Peseo, ajá, ajá U, ja, yo te quiero Te adoro 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 ¡Suscríbete al canal!